Es el señor que va a alegar por el condenado y por el tiempo de 30 minutos se anuncia. Gracias, señoría. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, don Camilo. Gracias, señoría ilustrísima. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los intervinientes. Por la defensa, comparece Camilo Celeño, defensor penal privado, precisamente recurrente en esta causa. Y justamente para entrar en materia, señoría ilustrísima, esta parte viene en recurrir de nulidad de la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Oral Penal de Puerto Montt con fecha 12 de septiembre del año 2021, en la cual se condenó a mi representado, don Rodrigo Alejandro Bustos Guajardo, como autor de un delito consumado del ilícito de violencias innecesarias con resultado de lesiones graves. Contemplada en el artículo 330 del Código de Justicia Militar, 330 número 2. El nivel de nulidad, su señoría ilustrísima, consta de dos causales de nulidad. La primera y la principal es la relacionada con el motivo absoluto de nulidad, contemplada en el artículo 374, letra E del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342, letra C, del mismo cuerpo normativo. Y en el segundo puesto se encuentra la causal de nulidad de manera subsidiaria del artículo 373, letra B del Código Procesal Penal. Esto es una errónea aplicación del derecho, por las consideraciones que precisamente se desarrollarán en cada una de las causales de nulidad del presente alegato, señoría ilustrísima. Como de manera introductoria, señoría ilustrísima, dar cuenta que precisamente los vicios que se alegan por parte de este recurrente ocurren en la sentencia condenatoria, por lo tanto, el presente recurso no requiere de una preparación previa, conforme al artículo 377. Y, por otro lado, señoría, en cuanto al contenido general de la sentencia, primero, quisiera hacer alusión precisamente a los hechos que se dieron por acreditados, si se me permite su lectura, señoría ilustrísima. Gracias. ¿Señoría ilustrísima? Sí, puede dar lugar a Leandro. Muchas gracias, señoría. Los hechos que se estimaron por probados se encuentran en el considerando noveno de la sentencia y señalan lo siguiente. El día 26 de enero del año 2020, alrededor de las 23.30 horas, en circunstancia que el subteniente de Carabineo, Rodrigo Alejandro Gusto Guajardo, desempeñaba funciones propias de su cargo, relacionado con el resguardo del orden público en las calles aledañas a la plaza de armas de Puerto Montt, disparó con una carabina lanzacase stopper un proyectil lacrimógeno directamente a un grupo de personas que se encontraban en ese lugar, impactando en la cabeza a reservado de 17 años de edad ejerciendo violencia innecesaria y sin motivo racional, dado que en el sector en que se encontraba la adolescente no había más de 30 personas, sin que hubiera desorden o alguna situación que ameritara la intervención policial y el uso de disuasivos químicos, sin que se dieran los presupuestos establecidos en el protocolo sobre empleo de disuasivos químicos, orden general 2635 de la Dirección General de Carabineros, contenido en la circular 1832 sobre uso de la fuerza de la Dirección General de Carabineros de Chile, ambos de fecha 1 de marzo de 2019. A consecuencia de la acción del subteniente Rodrigo Augusto Guajardo, la víctima, reservado, sufrió una fractura expuesta con minuta temporal derecha y un traumatismo cráneoencefálico asociado a contusión hemorrágica y hemorragia subaraconidia, que requirió intervención de neurocirugía y que tiene un tiempo de recuperación mínimo de entre 45 a 60 días para realizar funciones y que provocan secuelas neurológicas con un rango no determinado de tiempo, de carácter clínico grave. Precisamente es una vida de justicia, tal como ya se había indicado, esto hecho a juicio del Tribunal de la Ley de lo Penal, constituye en el delito de violencia innecesaria, un delito en carácter reconsumado, acabándole la irresponsabilidad de mi representado en calidad de autor, contemplado en el delito 330 número 2 del Código de Justicia Militar. Asimismo, en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, a mí el defendido don Rodrigo Augusto se reconoció las circunstancias determinantes del artículo 11 número 6 del Código Penal. Ahora bien, su señor Ilustrísima, en cuanto a la configuración de la causal principal invocada en el recurso de nulidad, se debe señalar lo siguiente. Primero, su señor Ilustrísima, cabe considerar que el artículo 342, letra C, en relación con el artículo 297 del Código Procesal Penal, precisamente exigen una justificación o algún tipo de fundamentación de la sentencia que precisamente tenga relación, por de pronto, con los principios de la lógica y que la exposición, precisamente, de la fundamentación de la sentencia sea clara, lógica y completa respecto de cada uno de los medios de prueba que se presentan en un juicio oral. En ese sentido, estas dos normas aludidas no son más que una manifestación prístina de, precisamente, el Estado de Derecho que actualmente nos rige y del Estado democrático también en el cual nos encontramos actualmente. Y no es otra cosa también que manifestación de los artículos 1º, 4º y 5º de nuestra Constitución Política de la República en cuanto a que establece un Estado constitucional de derechos y la exigencia de las decisiones jurisdiccionales en cuanto a que éstas deben ser justificadas. Una manifestación también, justamente, de esta situación en el artículo 36 del Código Procesal Penal. En ese entendido, señor Ilustrísima, las dos normas que se alegan como infringidas en este libro, que sería el artículo 374, letra E, en relación con el artículo 342, letra C, y, a su vez, el artículo 297, exigen, precisamente, que, por una parte, el Tribunal de Derecho Penal se haga cargo con su fundamentación de toda la prueba producida en el juicio, incluso aquella que fuera desestimada, indicando, en ese sentido, si es que se desestima como medio probatorio, las razones que se hubieran tenido, justamente, para efectos de dar cuenta de aquello. En segundo lugar, la exigencia, precisamente, de las normas ya algún día, exigen que el Tribunal señale los medios de prueba mediante los cuales acredite cada uno de los hechos y las circunstancias que se dan por probadas. Y, por último, que la fundamentación, precisamente, del Tribunal permita la reproducción del razonamiento, utilizando, precisamente, los medios que establece la ley, para efectos de dar por acreditado cada presupuesto fáctico que se discute en un juicio oral. En ese sentido, la reproducción del razonamiento tampoco debe contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados que, precisamente, establece el artículo 297 del Código Procesal Penal. Habiendo hecho ese preludio, sería ilustrísima, los hechos que, precisamente, alegra esta parte recurrente para efectos de solicitar la anulidad de la sentencia de un juicio, constan en lo siguiente, y son, precisamente, los podríamos señalar en una concatenación de los siguientes hechos. La primera, sería ilustrísima, es que consta en el, considerando duodécima la sentencia, que funcionarios de carabineros dan cuenta que el día 26 de enero del año 2020, precisamente, en la fecha en la que habían ocurrido estos hechos, las fuerzas especiales de Puerto Montt, de carabineros, se tuvieron que desplazar hasta la provincia de Chiloé, por lo tanto, los carabineros, precisamente, de la localidad de Puerto Montt, requerían algún tipo de apoyo, en caso de que se hubiera algún tipo de contingencia aquel día. En virtud de aquellas situaciones, que se le pide apoyo a la sección de alcohol, a cargo del suboficial mayor, Juan Carlos Astete, y a la sección sectauro, que estaba a cargo de mi representado, el subteniente Bustos. Asimismo, la sentencia que se recurre, también da por acreditada, que en el considerando dodecimotercero, que estos hechos se marcan, dentro de lo que se ha denominado por la prensa, su señoría ilustrísima, el estallido social, del cual se inició, su señoría ilustrísima, como bien saben, el 18 de octubre del año 2019. Como tercer hecho indubitado, su señoría ilustrísima, y pasa también en el considerando decimopuerto de la sentencia, es que el día 26 de enero, existió un concierto en la Plaza de Armas de Puerto Montt, y que luego, determinado de ese concierto, existió una manifestación de alrededor de 40 o 60 personas, que se empezó precisamente en la Plaza de Armas de Puerto Montt, y que precisamente tenía por objeto llegar, finalmente, a la segunda comisaría de la ciudad. Sin embargo, el mismo considerando decimopuerto de la sentencia lo indica, no alcanzó a llegar a esta manifestación a la segunda comisaría, toda vez que habría sido desintegrada su señoría por parte de carabineros, con precisamente los equipos de fuerzas especiales que estaban en ese entonces, que requirieron del apoyo, precisamente, de mi representado y de los otros funcionarios que ya se hizo mención. Por lo tanto, siguieron caminando, indica el fallo por la calle Guillermo Gallardo, en dirección a la segunda comisaría, y no alcanzaron a llegar a dicha unidad policial, porque llegó el carro a lanzar aguas con los demás funcionarios policiales. Luego, y esto sería ilustrísima una parte relevante del alegato de este recurrente, es que el fallo da por acreditado que precisamente en este contexto existe un enfrentamiento entre parte de las personas que se encontraban en la manifestación y carabineros de Chile. Lo que aconteció precisamente cuando las personas se acercaban precisamente a dependencias de la segunda comisaría de Puerto Montt. Ello queda manifestado precisamente en el mismo considerando decimocuarto ya citado, cuando se alude a lo que habrían percibido precisamente los jueces en la Cámara Cenco, donde se indica que alrededor de las, entre las 23 y las 23.06, 23.10 horas, se divisa una marcha por calle Guillermo Gallardo, y a las 23.21 se observa el humo de una lacrimógena, personas que se oponen y empiezan a lanzar piedras, y en ese momento el subteniente Busto usó cuatro gases disuasivos y tres en su oficial astete, entre calle Alcalde y la comisaría. También se ve el carro lanzar aguas, una vez disuelta la marcha, avanza en moto y a pie, por esa calle hacia el sur, en dirección a la plaza de armas. Precisamente sería el enfrentamiento entre los manifestantes y carabineros, también consta en la declaración de diversos testigos que precisamente acudieron a juicio, y que se relató precisamente en el recurso de unidad sus declaraciones en específico acerca de aquello. Así que, por de pronto, el testigo del Ministerio Público, Enrique Zamora Saez, en su declaración, en la pista de audio 40, del minuto 40, con el segundo 40 hasta el minuto 43, con seis segundos, da cuenta precisamente, sería ilustrísima, del enfrentamiento que habría ocurrido entre los manifestantes y carabineros de Chile. En el mismo sentido, el testigo Pablo Muñoz Zúñiga, Juan Carlos Astete Barrera, Héctor Royarzo Marín, Alex Muñoz López. En ese entendido, sin perjuicio del enfrentamiento que habría ocurrido entre carabineros y manifestantes, es que el Tribunal Oral de lo Penal realiza precisamente la siguiente distinción para dar por acreditado y el ilícito por el cual finalmente se condenó. Es así que el Tribunal Oral de lo Penal de Puerto Montt en el considerando XXI, indica que ocurre precisamente responsabilidad por el delito de violencia innecesaria, toda vez que, si bien se verifica un enfrentamiento ante carabineros y lo expresa literalmente precisamente el fallo, donde indica que existió un enfrentamiento ante carabineros y la marcha, y que luego de dispersar esa marcha, algunos manifestantes siguieron, huyeron en diferentes direcciones y que precisamente como la marcha se había disuelto y los manifestantes se habían dispersado, y al estar la plaza precisamente de Puerto Montt, a considerable distancia exige e indica la sentencia del lugar donde se encontraron o donde se desarrolló el enfrentamiento, es que no era plausible y no era precisamente razonable por parte ni defendido hacer uso de la cámara lanza gas. Precisamente el consignando XXI indica en ese sentido que aunque algunos manifestantes hubiesen huido hacia ese lugar, es decir, hacia la plaza de armas de Puerto Montt, se trataba de un escenario diverso que requería de un análisis y evaluación previo de la situación por parte de carabineros antes del despliegue de cualquier actuación, lo que no ocurrió en el presente caso, resultando inaceptable el planteamiento de la defensa en el sentido de entender que en razón del enfrentamiento anterior y por tratarse del sitio del suceso abierto, carabineros se encontraba habilitados para continuar de manera indefinida usando fuerza de un nivel 4, pese a que nunca lograron identificar ninguno de los manifestantes más violentos y muchos de ellos se limitaron a marchar en forma pacífica. En el presente caso, es posible sostener que, si bien pudo existir un nivel 4 de agresión en calle Guillermo Gallardo, luego de la represión que realizó Carabineros, ello no ocurría en la plaza de armas, donde ni siquiera era posible entender que existía colaboración, es decir, nivel 1 de resistencia conforme a los protocolos de Carabineros o resistencia pasiva, es decir, nivel 2 de resistencia por parte de la víctima en relación con los protocolos de Carabineros. Por lo tanto, señoría Justísima, lo que alega precisamente esta recurrente es que precisamente aquel razonamiento no cumple o infringe derechamente el principio de razón suficiente, tal como ya se había hecho alusión en relación con el artículo 297 y en relación con el artículo 342 y 374 del Código Procesal Penal. Toda vez que precisamente el principio de razón suficiente exige que la demostración de uno o varios enunciados fundados precisamente racionalmente permiten solamente llegar a una sola conclusión. Y en este caso, lo que alega precisamente esta defensa es que a propósito del contexto no era justamente la única conclusión a la cual debería llegar el Tribunal de la Ley de la Penal en cuanto a hacer esta división de contextos que precisamente son contemporáneos, son coetáneos y precisamente ocurren a escasas cuatro cuadras de distancia, señoría de la Justicia. En ese entendido, la infracción al principio de razón suficiente da cuenta que a nuestro juicio la argumentación del Tribunal en cuanto a separar estos dos momentos tal como ya se mencionó, coetáneos separados temporariamente especialmente por escasos diez minutos y no más de cuatro cuadras no es plausible para efectos de condenar precisamente y dictar una sentencia condenatoria bajo los estándares que exige nuestro Código Procesal Penal. En ese sentido, el tribunal se encuentra obligado a que la exposición de la justificación de su decisión sea realizada de forma coherente, es decir, que la cadena de inferencias realizadas en relación a la prueba estén ilvanadas de forma lógica para el establecimiento de las premisas fácticas que luego serán base de razonamientos jurídicos que terminará por recibir casos y en este precisamente en auto no se cumple. A nuestro juicio precisamente utilizar o dividir precisamente estos dos momentos para efectos de fundamentar una responsabilidad penal por parte de mi defendido no tiene ningún asiero bajo el principio de precisamente de prevalencia de las circunstancias que se estaban presentando en ese momento esto sería lustrísima es decir, es sabido sería lustrísima que precisamente en el desarrollo de las manifestaciones sobre todo posteriores al 18 de octubre del año 2019 no son las manifestaciones un evento único que una vez dispersada las mismas se se empalidecen y no siguen desarrollándose en otros lugares sino que todo lo contrario una vez dispersada un foco de manifestación lo que ocurrió generalmente y basta con ver múltiples noticieros al respecto es que si bien estos enfrentamientos duran escasos minutos y se logran dispersar desordenes los mismos posteriormente empiezan a acontecer rápidamente en otros lugares cercanos precisamente a donde se dispersaron cercanos justamente como era la plaza de armas de Puerto Montt y en ese contexto es que ocurren los presentes hechos y tal como lo reconoce la sentencia al separar justamente de manera arbitraria y antojadiza estos dos momentos es que se llega a una sentencia condenatoria que imprige en nuestro juicio el artículo 374 letra E lo contrario sería aceptar como argumentos válidos los que emana simplemente la autoridad como en este caso sería el tribunal oral de lo penal de Puerto Montt sin juicio crítico alguno y desconocer el común acadecimiento de hechos similares y imponer a los funcionarios policiales la obligación de actuar de manera diferenciada avanzando precisamente a escasos minutos y escasos metros al lugar donde precisamente habrían acontecido este enfrentamiento que precisamente la sentencia reconoce expresamente en su en sus considerandos vigésimo primero tal como ya se mencionó y a mayor abundamiento sucedería justísima a efectos de considerar la experiencia común en relación al acontecimiento de los hechos propiamente tal esto es el contexto que ya se mencionó en relación a que cómo se desarrollan estas manifestaciones sobre todo si no son autorizadas como era precisamente la que se desarrolló el día 26 de enero del año 2020 es que precisamente la doctrina ha dado cuenta que precisamente para efectos de considerar los hechos jurídicamente punibles debe considerarse la experiencia común para efectos de si una conducta se encuadra o no en una figura típica regulada en nuestra legislación así por de pronto lo considera el profesor a propósito de la tentativa y su criterio objetivo material en relación a su acaecimiento y en ese sentido su unidad justísima en relación con esta causal de nulidad principal es que se solicita sacoja y en ese sentido en virtud del artículo 386 del código procesal penal se solicita desanula el juicio y la sentencia señalándose al estado en que debe quedar el proceso y ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado ahora señoría justísima en cuanto a la causal subsidiaria se alega la causal del artículo 373 letra E del código procesal penal en relación con los artículos primero segundo cuarto 490 y 492 del código penal en específico señoría justísima esta defensa considera que el tribunal oral en lo penal calificó erróneamente los hechos que dio por probado debiendo calificarlos precisamente como una conducta cuasi delictual o un delito precisamente establecido en el artículo 492 del código punitivo en relación con el artículo 490 número 2 y ello precisamente por las siguientes argumentaciones el considerando vigésimo cuarto señoría justísima de la sentencia da cuenta o hace un análisis acerca de la tipicidad subjetiva en este caso y en relación con la tipicidad subjetiva el tribunal en resumidas cuentas lo que hace es una distinción en cuanto a la realización de la conducta propiamente tal es decir si la conducta de violencia innecesaria se realizó o no con dolo y en segundo puesto hace un análisis del dolo o de la tipicidad subjetiva en relación al resultado precisamente al resultado que finalmente acontece en ese sentido el tribunal indica que el delito de violencia innecesaria o la conducta propiamente tal se realiza con dolo directo y en relación con el resultado que generó precisamente dicha conducta indica que se habría efectuado con dolo eventual a nuestro juicio señoría electrísima consideramos que precisamente el considerando ya eludio esto es el vigésimo cuarto guerra al calificar los hechos precisamente como dolosos toda vez que tenemos que considerar en primer lugar que el dolo se ha definido como conciencia y voluntad justamente de realización de una conducta objetivamente típica y por otro lado la culpa que sería que sería precisamente la parte contraria al dolo es o ha sido catalogada precisamente como su nota distintiva la inflexión de deber de cuidado y en ese sentido sería ilustrísima el considerando vigésimo cuarto al calificar la tipicidad subjetiva de la conducta indica cuatro frases o cuatro precisamente cuatro frases o cuatro características de la conducta que a nuestro a nuestro entender precisamente dan cuenta de una conducta negligente culposa en ese sentido indica el tribunal que en este caso teniendo en cuenta los elementos de juicio incorporados para estos efectos el concepto de los jugadores que va en evidencia que el encartado optó con dolo directo respecto de la figura base esto es violencia innecesaria puesto que de manera autónoma sin un motivo conocido y sin verse expuesto en ese momento él o los funcionarios del dispositivo alguna agresión en su contra por parte de los manifestantes o de otras personas que estaban en la plaza por lo que no existía un nivel cuatro de agresión lo que impedía el uso de excesivos químicos corrió hasta calle urmeneta y sin realizar ninguna advertencia previa ni dar cumplimiento a los protocolos establecidos en la circular 1832 y en la orden general 2635 de la dirección general de carabineros para dar protección a los manifestantes que conocía cabellidad como que iba a manifestar su declaración disparó de manera irracional y directa hacia el centro de la plaza el proyectil lacrimón en ese sentido su herida ilustrísima consideramos que las notas distintivas precisamente de esta argumentación por parte del tribunal es decir que mi representado haya actuado de manera autónoma sin un motivo conocido no dar cumplimiento a los protocolos y disparar de manera irracional precisamente dan cuenta o caracterizan una conducta cuasi delictual una conducta negligente y en ese sentido lo que correspondía precisamente era calificar los hechos tal como ya se indicó por el artículo 492 del código penal en ese sentido señoría ilustrísima cabe recordar que además se debe sumar como antecedente que en el considerando vigésimo segundo se estableció en el juicio tal como indica la sentencia se estableció en el juicio con los dichos del mayor Alexis Vicencio Lavarría y del perito Alejandro Alcázar Navarro que el cañón de la carabina lanzagás es liso lo que dificulta el control del disparo y por lo tanto sería ilustrísima si existe precisamente y tal como indica la sentencia se estableció en el juicio que en la carabina antigás dificultaba o su su dinámica o precisamente su conformación dificulta el control del disparo sumado además que en la misma sentencia da cuenta de la declaración de mi defendido que indica expresamente que él en ningún momento quiso lesionar a alguien incluso dice que se separó de los restos de los policías en calle Hormeneta y logró visualizar un lugar en la plaza donde proyectaba que podía hacer un tiro limpio donde pensaba que no podía dañar a ninguna persona precisamente esa circunstancia que acabo de mencionar de la declaración de mi defendido la dinámica propiamente tal de los hechos que ya se aludió en la causa principal la conformación precisamente de la carabina antigás tal como se alude en el considerando vigésimo segundo y lo aludido precisamente por el tribunal oral de lo penal en cuanto a que la conducta habría sido autónoma sin un motivo conocido ni dar cumplimiento de los protocolos y disparar de manera irracional aquello a nuestro juicio da cuenta de precisamente el error de derecho que se alega precisamente en estos autos y por lo tanto no había más que calificar la conducta como una cuasi delictual considerando además que en nuestro derecho tal como lo ha reconocido precisamente la doctrina por de pronto los profesores Politov y Matus rige el principio indubio prometius que es decir que en caso de duda entre dolo y culpa precisamente debe decidirse los sentenciadores por la culpa ello también no sería más que una manifestación también del principio y por lo tanto sería ilustrísima en atención a la gravedad precisamente de las lesiones que finalmente se ocasionaron es que en este caso correspondía aplicar la figura del artículo 492 en relación con el artículo 492 del código penal en su numeral número segundo en relación con el artículo 397 número 2 del código punitivo por lo tanto señoría justísima en virtud de esta causal de nulidad subsidiaria lo que se solicita a vuestro tribunal señoría justísima es que en virtud del artículo 385 del código penal se anule solo la sentencia y sin nueva audiencia pero separadamente se dicte una sentencia de reemplazo en la cual se condena a mi representado don Rodrigo Augusto como autor del cuasi delito consumado del artículo 492 del código penal y en atención a que concurre una circunstancia atenuante como sería el artículo 11 número 6 del código penal se le impondrá en definitiva la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo más accesorias legales la cual a nuestro juicio conforme al artículo 348 del código penal debe ser cumplida en virtud de las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial a la cual estuvo sujeto entre el día 10 de marzo y 25 de junio del año 2020 esa sería la alegación y muchas gracias señor fiscal por 15 minutos se anuncia voy a iniciar su alegato por la venida de UCI lustrísima vengo en alegar contra el recurso en un día interpuesto por la defensa solicitando su rechazo en ambas causales por las siguientes consideraciones UCI lustrísima para ordenar un poco el debate dado que el recurso no es particularmente claro entendemos que la causal principal está de UCI por infracción en la fijación de uno de los hechos que integraron los hechos globalmente acreditados se denuncia infracción al principio de la lógica de la razón suficiente en fijar un fragmento del hecho establecido en el considerando noveno que podríamos radicar en las siguientes circunstancias la defensa está atacando que esta circunstancia sin que hubiera desorden o alguna situación que ameritara la intervención policial y el uso de isoacivos químicos para la defensa la fijación de esta circunstancia de hecho que de manera sencilla quiere decir que en el sector de plaza de armas no existían disturbios violentos que ameritaran el uso de fuerza nivel cuatro se daría con infracción al principio la lógica de la razón suficiente porque a modo de síntesis la defensa nos indica que entre el lugar más violento de la manifestación que era la calle Guillermo Gallardo donde estaba ubicada la segunda comisaría y la plaza de armas habrían escasos metros que la separan de manera que el acusado en este caso habría hecho uso de la fuerza según la situación que se estaba dando en Guillermo Gallardo de manera análoga en la plaza de armas porque están en lugares geográficamente muy próximos no habría separación en circunstancias que cualquier persona que conozca la ciudad de Puerto Montt puede percibir que se trata de lugares separados o al menos por cuatro, cinco o hasta seis cuadras de distancia a juicio del Ministerio Público si ilustrísima no se configura el vicio en unidad denunciado dado que la sentencia en el considerando décimo octavo explica a través de la prueba rendida el por qué se considera que en la plaza de armas no existía un nivel cuatro de violencia ni existían disturbios y los detalla uno a uno a través de los medios aportados por la parte acusadora en concreto si ilustrísima se registra por ejemplo en las cámaras de control de tránsito que no había más de diez personas reunidas en la calle un testigo reservado también declara que en principio lo único que había en la plaza de armas era un conjunto de sujetos que se encontraban desarmando unos equipos de música dado que ahí previamente se había celebrado una actividad musical funcionario de la PDI declara que entre los entre los testigos y testimonios que recogió en el informe policial se da cuenta que se indica que la gente que llega a la plaza de armas al momento de hecho venía precisamente escapando de un carro lanzaaguas que venía despejando la ciudad desde la calle Guillermo Gallardo y así mismo se encuentra registrado por cámaras de seguridad que en el sector plaza de armas solamente se desarrollaban tres incidentes completamente aislados que no ameritaban el uso de las fuerzas las cámaras de seguridad de la gobernación por una parte dan cuenta de que había un sujeto trasladando un tarro de basura hacia la calle otro sujeto que lanza un objeto contundente contra el carro policial lanzada aguas que se aproximaba y finalmente las cámaras de la municipalidad sólo dan cuenta que existía una pequeña fogata en calle Urmeneta que fue apagada rápidamente por efectivo de la policía por ende si ilustrísima a juicio del ministerio público la sentencia fundamenta adecuadamente otorga razones suficientes para dar por acreditada la circunstancia de que no se estaban dando lugar a disturbios que ameritaran el uso de la fuerza en la plaza de armas por lo que nos parece que la causal esgrimida como principal por la defensa no haya respaldo en la fundamentación recogida en la sentencia al contrario la sentencia en su considerando decimo octavo da razones de peso para dar por acreditado que no existían disturbios que ameritaran el uso de la fuerza por lo tanto solicitamos se rechace en primer lugar esta causal principal y con relación a la causal subsidiario consistente en una errónea aplicación del derecho que habría influido sustancialmente en los dispositivos del fallo la defensa pretende dar cuenta que los hechos acreditados en la sentencia en el considerando noveno solo serían representativos de un simple cuasi delito de lesiones contra una persona nos parece ilustrísimo que la defensa o sea que la sentencia hace y el tribunal hace una adecuada aplicación del derecho vigente porque precisamente la pretensión de la defensa es desconocer una serie de tipos delictivos que existen en Chile en el derecho chileno cuando funcionarios públicos hacen uso de la fuerza estatal en virtud de sus prerrogativas de manera excesiva o abusiva en contra del ciudadano esos hechos en sí mismos son desvalorados con un contenido de ilicitud que es distinto al delito contra las personas que eventualmente pueda configurar ese mismo uso de la fuerza de ello dan cuenta multiplicidad de tipos delictivos y ilustrísimas entre ellos el artículo 330 del código justicia militar que en relación con su numeral cuatro establece lo que es el ilícito base o nuclear de esa figura que consiste solamente en de forma dolosa o consciente ejercer abusivamente funciones policiales militares en un caso concreto el ejercicio doloso de violencias innecesarias como un acto del servicio existe el artículo 255 del código penal que desvalora en su propio mérito el ejercicio de vejaciones injustas contra las personas el artículo 150 de que desvalora en su propio mérito el solamente ejercer o aplicar a premio ilegítimo en contra una persona y el artículo 150 a que en virtud del solo aplicar métodos consistentes en torturas contra un sujeto da forma a un contenido de ilicitud o antijuridicidad que es completamente independiente del daño efectivo contra esa persona que genere como delito contra las personas por lo mismo existen reglas concursales especiales que se hacen cargo de decir aquí existen dos contenidos de ilicitud que se sancionan o se valoran de manera diferente y en el caso del artículo 330 del código de justicia militar lo que hizo el tribunal fue dar aplicación a una de estas reglas concursales que consideró la existencia de lesiones graves contra una persona en concurso con el ejercicio de violencia innecesaria pero con un supuesto especialmente reglado que si no existiese por ejemplo daría origen por regla general a un concurso ideal en unidad de hecho entre el respectivo delito de abuso de la fuerza estatal podríamos decir de manera genérica y el respectivo delito contra las personas por ende usilustricio nos parece que esta causal también debiese ser rechazada porque su pretensión es desconocer que en Chile existen tipos penales que castigan el solo ejercicio excesivo o abusivo de facultades coactivas del estado y lo que hace precisamente el tribunal en este caso en concreto es reconocer ese injusto reconocer que existe un contenido de ilicitud por el solo disparo injustificado de la carabina además de un determinado resultado de lesiones graves contra la víctima a través de lo cual se dio cuenta de la aplicación de esta figura concursal especialmente reglada por eso solicitamos se rechace esta causal subsidiaria al existir a juicio interpúblico una adecuada interpretación y aplicación del derecho vigente querellante señor puede iniciar su alegato su micrófono su micrófono señoría gracias con su venia alegó por mi representada la víctima de estos de estos autos señoría para no intentar repetir las alegaciones expuestas por el colegio del ministerio público vamos a a tratar de concretar dentro del tiempo que tenemos las alegaciones pertinentes por parte de este creyente por cierto señoría nos vamos a oponer al recurso de novedad interpuesto en sus dos variantes en la variante principal que pide que se anule el juicio de la sentencia y en la subsidiaria donde se pide que se anule la sentencia y se dicte una de reemplazo señoría que es lo que en definitiva el recurrente expone en su presentación después de de hacer un sustento dogmático de su presentación nos dice en definitiva de que lo que reprocha la defensa guarda relación con la argumentación del tribunal que dicta la sentencia consistente en que si bien pudo existir un nivel cuatro de agresión en calle Guillermo Gallardo respecto de carabineros ellos no ocurrían en la plaza de armas y ellos estimaban de que ese razonamiento ese separar de manera tan radical temporal y espacialmente dos momentos que ellos estiman continuos viola carece de racionalidad e infringe el principio de razón suficiente eso señala adicionalmente indica cierto y realiza una 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 apreciación de contexto en orden a cómo son las manifestaciones en en este país luego del estallido social del 19 de octubre de 2019 y entonces también abona en su argumentación diciendo bueno las movilizaciones se desarrollan en un determinado lugar hay enfrentamientos en ese lugar y la gente escapa pero no siempre se termina el enfrentamiento de esa manera es un síntesis en lo que entiende esta parte del recurrente bueno a eso vamos a intentar precisar primero es señalar de que citan también en el recurso el principio de primacidad de la realidad y yo llamaría en esta última parte a fijarnos en el principio de primacidad de la realidad los hechos que aquí acontecen no en el país chile no en santiago de chile como reflejo del país sino en la ciudad en la pequeña ciudad de puerto mon un domingo 26 de enero del año 2000 así es que la alegación debiera haber empezado cierto por decir que sabemos de aquel día y que fue aportado al juicio y como lo sabe si se hubiese hecho el análisis adecuado de eso si hubiese leído también comprensivamente la sentencia tendríamos que con la simple lectura del considerando 19 del fallo estas dudas no existirían no habría controversia sobre los hechos acontecidos en calle Guillermo Gallardo al llegar casi a la segunda comisaría específicamente casi frente a la escuela a la escuela 2 y lo que ha acontecido en la plaza de armas entonces señoría como no se hizo eso y como se está impugnando la sentencia de autos sin citarla expresamente vamos a referirnos a una consideraciones que contiene el fallo en orden a aclarar estos extremos que darían sustento según el recurrente a la acción intentada señoría ¿qué es lo que ocurrió en las inmediaciones de la segunda comisaría en calle Guillermo Gallardo? ellos se encuentran desarrollados en la sentencia considerando 16 textualmente iríamos en el segundo párrafo ahí nos señalan que carabineros tenía por datos de inteligencia aquí va a haber una movilización la movilización se produce lo ven a través de las cámaras ellos se acercan por calle Guillermo Gallardo casi a la altura del liceo de hombres y aparece el carro lanzaaguas sin aviso previo lanza esta agua a continuación de aquello la gente lanza objetos contundentes hacia la policía da vuelta a unos contenedores como pensaba en reagruparse estoy citando considerando 16 el párrafo segundo el grupo de carabineros comandados por el acusado tras el carro lanzaguas efectúan siete disparos tres el suboficial mayor astete y cuatro el acusado a raíz de eso se disuelve se disuelve esta movilización esta marcha a continuación considerando 17 ¿qué pasó a continuación? los señalan considerando 17 primer párrafo ellos concurren vienen caminando vienen de infanterías hacia la plaza de armas ¿por qué? porque a través de la central de comunicaciones se avisa que alguien estaba intentando mover la reja de la pileta de aguas danzantes que obviamente los que somos de esta ciudad sabemos que queda una cuadra de la plaza de armas hacia la costanera ahí va el señor el acusado viene hacia acá llega con su gente hasta hasta San Martín con Urmeneta deja su gente en el lugar este señor atraviesa va hacia la sector de la plaza de armas y efectuó un disparo con la escopeta ¿cierto? lesionando a la víctima lo efectuó hacia la plaza estaba en ese minuto autorizado a actuar de la manera en que lo hizo el subteniente Gusto para disparar hacia la plaza de armas recuerdo un detalle mi representada mide un metro cincuenta y siete un metro cincuenta y siete y el disparo le da en el inferio izquierdo un metro cincuenta y siete ya señoría ¿cómo se encontraba la plaza? ¿qué nivel de agresión? ¿qué nivel de movilización existía en aquello en aquel momento? lo consigna inextenso magistrado el considerando dieciocho y el considerando veintiuno ¿qué podemos extraer del considerando dieciocho lo pertinente? todos los policías dice señalan que eran agredidos verbal y físicamente en ese minuto sin embargo eso no resulta acreditado en el juicio ¿cómo no resulta acreditado? por las imágenes de las cámaras que se trajeron a la causa particularmente las imágenes captadas por un adolescente de nombre Kevin a través de una página que transmitía las movilizaciones Kevin Ampuero TV y él nos muestra que no había agresiones no había lanzamiento de objetos contundentes hacia la policía ese día ahí en el sector de San Martín Pulumeta donde desde donde se produce la situación del disparo como sabemos también que no había agresiones de ese nivel por la declaración del suboficial mayor Astete el suboficial mayor Astete estaba en la retaguardia de ese piquete de carabineros ese piquete de carabineros eran de cinco ocho carabineros a la retaguardia de él estaba el suboficial Astete que nos dice que habían personas con la intención de agredirlos y que hace él él conversa con ellos mantiene un diálogo con ellos preguntado en el juicio precisamente por este creyente porque eso dijo fundamentalmente bueno porque era de Portobón y lo otro también señaló es porque ya se había quedado sin municiones en la en la escopeta lanza 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 granadas en ese sentido y entonces conversa con ellos si no lo agrede lo señala el suboficial Astete y lo podemos nosotros se puede leer considerando el dieciocho en el párrafo tercero no existían ese tipo de agresiones no existían ese tipo de conductas y eso lleva al tribunal a inferir lo siguiente también aparte de no existir las agresiones aparte de no existir ese nivel cuatro de agresión que eventualmente existía en calle Guillermo Gallardo yendo a la segunda comisaría nos da a entender también y el tribunal dice que entonces el nivel de confrontación que había ese día podía haber sido enfrentado simplemente con conversar con los manifestantes como lo hizo el suboficial Astete y que obra en la carpeta perdón y que obra en la causa precisamente que había en la plaza de armas en aquel tiempo que podía meritar eso tres incidentes a los cuales hizo referencia el señor fiscal y tres incidentes que fueron despejados cierto por el carro lanzaguas que pasó antes que apareciera el el acusado a disparar y entonces que había en la plaza de armas según una versión de diez a doce personas nadie manifestándose nadie gritando nadie insultando estaban en la plaza de armas pasó el carro lanzaguas lanzó agua y la gente se dispersó para tratar de no ser alcanzada por ese carro y en esa circunstancia es que el acusado dispara señoría entonces evidentemente no existía un nivel de agresión tipo cuatro que pudiera haber autorizado un minuto ninguno en un nivel de de actuación tan irracional como el que efectuó el acusado y que lesionó a mi representada de manera grave ella en este minuto por supuesto ha quedado con secuelas secuelas de gravedad hasta el día de hoy pero eso no fue lo argumentado en este material señoría el acusado sin fundamento racional disparó hacia un lugar donde existía gente caminando cumplió con eso este tipo irresponsable de imperativo que exige el artículo trescientos treinta para otorgar la sanción cometió violencia sin necesidad no era agredido no existía ningún motivo racional o al menos razonable para obrar de la manera que lo hizo por lo cual la primera causal esgrimida al menos para este parte querellante carece de sustento toda vez que la sentencia claramente engloba todas las situaciones las explica y señala los motivos para eh sancionar como lo hizo respecto de la segunda causal invocada señoría muy breve la interpretación dependiente recurrente es incorrecta nuevamente parcialmente fundada con citas parciales sin un análisis sistémico de la sentencia impugnada solamente un ejemplo él habla de cuatro expresiones que nos llevarían a pensar que estamos frente a una figura de un cuasi delito entre otras él menciona de que este de que se habría efectuado cierto una actuación autónoma por parte de el el acusado la verdad señoría es que esto cuando se trata in extenso de la actuación autónoma del 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 acusado se hace en relación a una argumentación que hizo el defensor de aquel tiempo el defensor Castro en aquel tiempo dijo de que él debería estar eximido de responsabilidad cierto por haber obrado en cumplimiento de un deber y en el razonamiento del cumplimiento del deber que no estaba él actuando en cumplimiento de un deber porque la única orden que podría interpretarse que tenía era venir a ver que lo que estaban removiendo la reja en la pileta en la pileta de acá de Puerto Montt esa sería la única orden entonces él no hizo caso de eso y él actuó de manera autónoma y en consecuencia tomó esa decisión de disparar entonces expresiones como esa dicen relación con otro contexto y no con el que pretende darle por cierto el recurrente a objeto de fundamentar su recurso la situación de disparo irracional claro dice relación también con ese tipo de consideraciones en orden a que no existía ningún motivo ni siquiera una situación de que pudiera enmarcarse de la situación reglamentaria de los protocolos de carabineros para el uso de disuasivos químicos en ese orden de ideas magistrado la nulidad impetrada tanto en la causal principal como en la causal subsidiaria carece de fundamento con lo que pido a su señoría por esta parte su rechazo doña alejandra puede iniciar falera gracias señoría con la veña señoría ilustrísima comparece alejandra bien y lláger por el querida institucional el instituto nacional de derechos humanos solicitando el rechazo del recurso de nulidad en ambas causales por las siguientes consideraciones en cuanto a la causal principal señoría ilustrísima no me referiré ya a lo que ya han señalado los otros colegas brevemente efectivamente existió como señaló el defensor un enfrentamiento entre calle alcalde y la segunda comisaría carabinero sin embargo este sector se encuentra a más de 700 metros de la plaza unas 8 cuadras aproximadamente y si bien hubo un enfrentamiento una violencia en el sector lo que fue acreditado durante el juicio tal situación era diametralmente distinta a lo que ocurrió en la plaza y esta separación de hechos y de contexto que plasmó el tribunal en la sentencia no es azarosa lo realizó porque así fue evidenciado por la prueba introducida en el juicio oral en el considerando décimo séptimo se manifiesta que una vez disuelta la marcha la acción del vehículo con la acción del vehículo lanza aguas y el disparo de siete lacrimógenas cuatro de bustos y tres de astete el piquete de carabineros continúa a pie por calle guillermo vallardos en dirección a la plaza de armas y esto como se sabe como se evidenció en los registros de audio las comunicaciones internas del procedimiento es decir su señoría ilustrísima son las propias comunicaciones internas de carabineros las que nos acreditan que la situación que se produjo en calle alcalde y la comisaría es distinta a la que se verificó en la plaza posteriormente en el mismo considerando decimoséptimo se señala los funcionarios que forman parte del piquete de carabineros reconocieron también desplazamientos posteriores posteriormente en el mismo considerando ya señalado el cabo primero Alexis Muñoz López señala manifestó que ese día luego lo ocurrió en calle Guillermo Gallardo salieron de infantería por dicha vía a calle Benavente y después a calle San Martín donde se fueron con la sección contra el tránsito quedando apostados frente a la plaza permaneciendo un tiempo en el lugar finalmente su señoría ilustrísima el conductor del ratenmóvil Héctor Ollarzo Marín señaló que luego que se disolvió la marcha se fueron hacia calle Guillermo Gallardo Rengifo y San Martín donde se mantuvieron esa noche es decir su señoría ilustrísima la sentencia impugnada consigna claramente que mediante la prueba introducida en juicio se acreditó que son dos situaciones dos contextos totalmente distintos el que se produjo en la comisaría y después el que se produce en la plaza de armas ¿qué es lo que sucede en la plaza de armas? el considerando decimo octavo señala que el subicel Juan Astete Barrera señaló que en calle Benavente había un grupo de personas con intenciones de agredirlos con elementos contundentes con intenciones por lo que siguió conversando con ellos logrando disuadirlos y como ya señaló el colega presentemente en ese sector en contra del dispositivo móvil se evidencia que no existía nivel 4 de agresión igualmente en ese mismo considerando se señala desestimó el tribunal que los disturbios de la marcha se trasladaran hacia la plaza de armas ya que las imágenes captadas por la cámara de monitoreo de control de tránsito ubicada en Cayo Gis con Urmeneta dan cuenta que en forma previa a la llegada del carro a Lanzaguas no había más de 10 personas es decir señoría acá tenemos datos relevantes uno que los disturbios efectivamente estuvieron en un momento en calle Guillermo Gallardo cerca a la comisaría pero que esos desórdenes uno no se trasladaron al sector de la plaza de armas dos que todo quedó registrado por las cámaras de monitoreo de control de tránsito y tres que en el momento en que llegó el carro a Lanzaguas no habían más de 10 personas tal circunstancia quedó acreditada por la declaración de dos testigos y además su señoría por las declaraciones del funcionario que ya señalé como ya señalaron los colegas efectivamente al momento de que el funcionario Augusto realiza el disparo solo habían tres incidentes aislados todo lo cual lo plasma la sentencia definitiva del considerando decimo octavo y lo fundamenta en las grabaciones de seguridad en las grabaciones de la gobernación provincial las cámaras de la municipalidad y en las imágenes que fueron introducidas en juicio señoría es decir no hay nada que no tenga sustento en la pura rendida en juicio en cuanto a la causal subsidiaria su señoría perdón 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 por eso en cuanto a la causal subsidiaria señoría aquí parece haber una confusión de parte de la defensa porque evidentemente el delito de violencia innecesaria es un delito complejo que tiene dos partes por una tenemos la violencia innecesaria y lo otra es el resultado cualificante en cuanto a la violencia innecesaria el tribunal consignó que aquí hay dolo directo es decir haber ejercido efectuado el disparo sin que cierran los presupuestos para realizarlo y por otro lado tenemos el resultado que el tribunal consideró que respecto a él se verificaba dolo eventual pero en cuanto a este resultado cualificante es decir las lesiones que sufrió la víctima podría haber habido culpa incluso porque este resultado las lesiones que experimenta la víctima se satisfacen incluso con culpa pero este resultado si es que llegara a verificarse culpa no transforma este delito en ningún caso en un cuasi delito de lesiones en todo caso nos encontraríamos en un delito de violencia innecesaria porque se trata de un delito complejo por todo esto señorías que solicito se rechace este recurso de nulidad en ambas causas bien por terminado los alegatos la presente causa queda en acuerdo y la comunicación del fallo se hará el día quince de noviembre a las trece treinta horas hasta luego señoría buenas tardes como había se había interpuesto un recurso de apelación respecto de después de vista la nulidad perfecto gracias magistrado perdón señoría que se está quedando quince quince de noviembre a las trece treinta horas muchas gracias hasta luego buen día hasta luego gracias 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 Gracias.